Yo soy PEPITO A JAIMITO ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algún día también, ¿por qué no? Participaremos Karen, yo, Fernando, Maricarmen y Ricardo Dentro del micro abierto que viene a continuación Adelante ¡Yo soy! ¡Todos como José José! ¡Adiós Ferreñaoce! ¡Bésame, bésame mucho! ¡Tamira, tamira, tamira! ¿Qué le dice Pepito a Jaimito? ¿Qué le dice? No sabe, por eso te pregunto Fabricio, eres único, te amo, te adoro ¿Puedes volver conmigo, por favor? Yo soy Andrea Bocelli Bésame, bésame mucho Te extraño, eres mi amor, mi corazón, todo Yo estuve contigo antes, recuérdalo ¡Chakiro! ¡Mira, Shakira! ¡Chakira, Shakira! No, no No, 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 no ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? ¿Qué le dice? Regresen a Barranco Y que sean las 8 Por favor Tengo que estudiar Debo reconocer Que los momentos de Yo Soy en Barranco Han sido muy muy gratos Pero el recibimiento que hemos recibido La gran remunancia Aquí en Frecuencia Latina Ha sido muy muy cálido Muchísimas gracias a toda la gente de Frecuencia Latina A todo el equipo de producción Que hizo posible que nos traslademos Hasta aquí a San Felipe Estamos muy felices de estar en Frecuencia Latina Lo repito cientos de veces